Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borrachidas que no terminaron En el tren de la ausencia me voy No volveré Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Cuando lejos me encuentre de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo No volveré Te lo juro por Dios que no irá Te lo digo llorando de gloria No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Un arroyo de olvido anegado